No hay ningún acercamiento con nadie en estos momentos, nosotros te digo, Juan es nuestro entrenador, lo he dicho durante todo el torneo, no hemos tenido ningún acercamiento ni pensado en otras cosas, menos ahora que estamos en competencia, nosotros pensamos que el domingo vamos a ganar y seguimos sobre esa línea. Sí, estamos con carro completo, estamos esperando nada más que Juan decida, me parece que los resultados del examen de Chuma, porque por protocolo de él viene del extranjero, de estar en las eliminatorias de Comebol, pero sí estamos todos aptos para el partido domingo, ya decidirá quién será la gente que viaje al final. Monterrey tiene más variantes, más armas para en una calificación de ida y vuelta, en dos partidos poder pasar sobre nosotros, pero en un partido la historia del fútbol está llena de sorpresas, y nosotros esperamos dar una el domingo, porque sí sería una sorpresa que ante uno, el quinto lugar en el torneo, con un plantel muy bien trabajado, muy balanceado y muy numeroso que encabeza un gran entrenador como es el turco.